Música En un árbol Y ahora nos toca andar en el pinche bosque jodido Que aquí me van a hacer mierda wey Va a estar bien cabrón segurito Pero me dejé de checar con cual eran Que con ese no Y C X Ah con X apuntas wey A ver Ah no pues así pues si va Así pues si Pero Con cual sacaba el corazón ustedes se acuerdan No eso es para dar putazo con armas No se wey Con cual era Pocket Pues ya vámonos así No es que saben que que si me va a hacer falta A ver no vendrá aquí wey Controles No pues no va A ver aquí recargar seleccionar arma Ah si era con la de las armas Creo que era con el 8 A ver aguanten Es que no la neta no estoy ni seguro Pero el 8 A ver voy a presionar el 8 Ea es el 8 Buena memoria Buena memoria Bueno no tan buena como Hijo de la Te vi La te vi Chupas ahí vienen todos A la antigüita hijo de la burger Ahora se cubren Que chidos eh Maten al pinche puto de rojo Porque se ponían bien rejegos Porque se ponían bien rejegos No hay nada No hay nada Vamos No hay nada Guayá 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 Chupas carnal A ver, padrino Deja de volar YOLO No volas, eh Saca el hardcore que llevas bien tropeado Hasta allá veo algo Ahí hay un secreto, ya lo vi ¿Saben qué? Espero Uy, güey, ¿qué es eso rojo? No sabe, pero ahí se ve algo rojo Oh, qué sangre Con que no me salga un pinche conejo cogelón Porque en serio que son castrantes Muy castrantes No, se me va a ver con esta, ¿por qué? Esta no gasta balas, cabrón Me gusta las armas bien chulas Miren, por allá hay otra cosa ¿Por qué hay un videocaseter aquí? ¿Qué? Video, chanclas, ropa, basura No mamen, estos pinches En serio, yo me imagino que si los jacuzis Van a tener lugares así Yo lo suaco, ¿no? Yo lo suaco Pero ya había recogido todo ahí No, no Conejo cogelón, no No, 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 no Y no tengo ahorita con qué darle Fuck, ¿qué hubieron? No, güey, no ¿Por dónde estaba, eh? Puto conejo cogelón Ya los vi Estúpido conejo de mi Malditos conejos No, 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 no No saben Odio más esos conejos Que todos los pinches Onis Del puto infierno En serio Prefiero matar Onis O reformela Matando Onis Que ver pinches conejos Maldita sea ¿Qué tipo conejos? ¿Cómo los odio? Manchen, tienen más vida Que cualquiera Se pasan de lanza, güey ¿A quién se le habló Con un bicho conejo cogelón? Ok, ya, huevo No No sé quién lo iba a cargar Este Espérenme tantito ¿Ven qué? No hice En el capítulo pasado Tenía karma Para tatuarme Ayolo, ¿no? Esta legendaria técnica Es tan temida Como apreciada Sus Practiculantes Convierten el ki De sus víctimas En su propia fuerza vital Curándose a sí mismos Con cada ataque de ki Que lanzan Ay, no me Suena bien pro, ¿no? Exterminador de demonios 1 Saber dónde apuntar A veces es diferencia Entre la victoria Y la derrota Aumenta el daño Que provocas a los demonios En el... Es como que El modo crítico De aquí, ¿no? W, después mantén flexionado Este LMB Significa Left Mouse Button Ok Toca El círculo de acero Para el deprame Para el verdadero espadachín El combate Es la meditación El movimiento El danza El círculo Atacar a todos los oponentes Que lo rodean Ah, ¿este cómo se hacía? Es AA o DD Ok SS Toca SS Y después mantén Pulsado Para cargar Su vector A ver Esperen Ese no me Ese no lo entiendo A ver Practicantes del Ki Aprenden el espacio De la ilusión Este conocimiento Para atacar a los enemigos A distancia La grulla Genera una onda De energía Proveniente Ah, ya sé Es el que aventaba Como un Un putazo Con la Espada ¿No? La hoja De la espada Espadachín Abiletoso Se llena De energía Ki Lo que hace Que sus golpes Sigan más Morquí Pero Bueno Esto Esto es un combo Que Exit Estos ya no tienen combo A ver Es este Está pro Está pro Y el otro Este es el de giro A huevo Este está en el 2 Este poder está en el 2 Lo vi en la review La meta es el pro No hay nada por allá Aquí hay algo No Ah, ya está vestido Bien pinche ninja Y con reloj No, mames Aquí hay vida al lado Oh, que Aquí si va a estar No recuerdo Lo que hiciste Para ser abandonado No idea Mis memorias Están como una Pobre En el 2 No me preocupes No me acuerdo No me acuerdo ¿Esto debería ser Comfortante? Le buscamos Chulo Ay, que poca Cabrón No se ve nada Y me da mello Escucho Wey Hay un camino Esto no me agrada Pero para mi Pero para mi mouse Cerca Madre Es más ¿Ven qué? Hace más daño De cerca Típico No hay Mi madre Por allá se ve algo Entre las velitas Las velitas Hey Veo algo por allá ¿Me vieron hasta allá? Pincha música Como espantas Carajo Hay algo verde Allá adentro No sé si se está moviendo O qué pedo Que pinche Que es eso que está ahí ¿Eh? Espérate Güey Es que luego Este güey Se cae en el agua Y se muere O sea Que pedo Ahorita entramos Aguante No aguante Vamos a checar bien Aquí alrededor Porque está Pero bien Chulo Este pedo A ver No manchen Vean que hermoso Se ve Y estoy jugando Con gráficos bajos Este juego Lo pueden jugar En ultra Ustedes si quieren Híjole Me cae que les va a dar Una expectativa De que la necesitan Ahí Ah Supongo que hay que pensar Que son juegos artificiales O error del juego ¿Qué? Pero que pedo No Saben que son Globos Aeroestáticos Más bien Párame Qué bonito Qué bonito Carnal Pero yo vi Otra cosa ¿No? No Si era eso ¡Guaya! Pena Pena Ahí sale esa madre Ver desde una puerta Joder Joder ¿En serio? No escuchó Muy bonito el lugar Y todo el pedo Pero Con todo lo que hay De pinches demonios De aquí Y allá Y las chincuetas No manches No manches Está bien Está bien acá ¿No? A ver Pende Hostia Me faltaba Ya vamos Acomparando un poco De balas Tan siquiera Yo creo que Estaría bueno Que me llevara Esta Porque es bien Silenciosa No quiero pasar Ahí todavía Oh Miren el peto Armadura Pinche Skyrim Híjole Voy a tener que destruir Para destruirse Cuántas puestas Acaba de haber Un putamadral De carnales Bien hardcoreros Pues al chile No veo a nadie ¿Qué pedo? ¿No me regalan Uno de esos Mejor? Yo creo Estaría más pro ¿No? Joder Ya lo vi Se está bañando ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Se está bañando Qué cagado Güey A ver Vamos a darle En la chompeta Oh ¿De konmos? Demonio La parrilla Güey Pues Oigan Y traigo el Flash Puesto O sea En serio ¿No me vio El demonio Que traía un Flash Ahí Que le estaba Lumbre La espalda Guacala Güey Se ve rojo Menos Yo Gua Gua Aquí no hay nada Está cerrado, eh Ah, ya vieron que abajo de la vida Dice más 25 Que es la armadura que traigo Ah, qué chido La garra solito, yo ni sabía ¿Una galleta? El tiempo es una ilusión Menos a la hora de comer Jajaja, a huevo Pinche música Es que de repente con Esa madre como choca Vale Qué pedo con su desmadre De empalar mujeres, eh O sea Qué tranza hay con su vida A las geishas Creo que sepa Al menos Este, los Onis No empalaban a las geishas Las tenían como sus esclavas, wey Ok, vamos a quitar flash Ya los vi Hijos de la burgues Hijos de la burgues Esos son los que menos bajan Pero cómo duran, eh Sí, hay otro A ver, aguanten Hay más Porque ¿Saben qué? Miren, le puedo reventar este Ah, no Cholo, ya él se los reventé Entrenle, pinche chango No hay nada ¿Qué? ¿Qué? Pero estoy teniendo Pero estoy teniendo Ahora Estoy teniendo ¿Qué? No hay nada jajaja brinco y le di en la mera cabeza me imagino tocarse pero ok ala son un chorro quien quieres tu 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 ven vente a mi amor yo lo desbloqueado pequeño saltamonte vente adios a nada que no ahora si quien quiere mas ya me sube la vida esos golpes te dan cuenta le voy a dejar que me pegue ya me sube toda la vida what the fuck no entiendes ese bambu trae una super katana bien locochona y y no le pasa nada en serio a ver aguanten ah trescientos y tantas oigan esta bien ahí esta la vida por si no por si no pasas de este pedo ah no man mi abuelo pensé que a esas no me ha pasado nada pero si ya vimos que si allá hay otra vida osea por si no pasas de este pedo y como ay wey estoy parada encima osea quien queda no yo creo que si me voy al agua me muero orale iren allá que loco esta bien pro wey esta bonita la katana pero vamos a escoger otra no vamos a llevarnos el super dildo morado yolo ahora si unos pinches dildazos jajaja no puedo creer esto wey no mames hay que destruir tres de ellos ah pues orale rey tu compenetradora ahi tengo un puta azote what como como con un golpe fuerte vean como lo desmembre que pedo wey hay que checar bien todo porque hay por ahi cosillas hay cosillas a ver yolo ah muy bien ah muy bien ahora si hay un chingo de cosas para que veas te wey acá que hay show allá hay vida no hay nada más en serio para allá no hay nada para allá no hay nada está cerrado que pedo con esta pero va cerrado ahi esta el rojo vi el verde y el rojo y aqui esta pero el azul no se donde este hasta allá arriba seguramente aqui esta el rojo y al lado esta el verde vale ahi esta el azul hasta allá wey no hay nada más yo creo que lo mas conveniente es lanzarse para allá a ver super pito no ahora van a salir un chingo de wey pimon carnal a la madre hasta aqui los espero eh que pedo se lanzo con si que onda con esta arma wey ya que un chingo de daño uy que pedo ahhh ya te vi carnal ya tengo balas hay otro hasta ah 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 ok ahora vengo banda ay cabrón ay cabrón cuévense ay creo que ya esta grabando jajajajajaja que tal amigos ya regresé si no te atache la banda es que me hablaron por telefono y era importante ...que venía a estar esperando esa ya nada durante meses. ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ay no! ¡Qué pedazo es eso! A ver, aguante. Es decir, ¿te dolió, carnal? En la cabeza, wey. No es a la chumpeta. No es a la chumpeta, cabrón. ¿Allá? Chido. Super Dildo. Del demonio. ¡Ah, no! Ja, 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 ja. ¿Ya vieron cómo lo limpias de ghoul? Oh. Oh. Sí. Así. ¡Saca, chistos! ¡Yeah! ¿Qué pedaz con eso, wey? Bueno, ya matamos a este pedo. Eh... ¿Qué pedo de aquí? ¿O qué pedo en destruir esta madre? Oh, déjenme ver. Está cargada. Queda poco tiempo, pero... Pero sirve que la adelantamos un poquitirle, eh. Oh, miren, ahí ya no. Mira. Y ya me quitan toda la armadura, pues ni Pepe. Vale la pena verificar todos los pinches rincones aquí, porque... Fíjole cómo te esconden cosas, eh. YOLO, wey. Qué pedo. Falta este. Aquí me la van a aplicar, wey. ¿Saben qué vamos a hacer en este mismo episodio? Vamos a cambiar de katana. Porque esa está muy... Muy porno. Vamos a agarrar la láser sila Z-45. A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. A ver qué tal. Está bien chida. Se ve como de Metal Gear Solid este pedo. Miren. Ay, nomás. Está bien chida. Ah, y es de láser. Se dan cuenta es como de plasma. Se ve azul. Se escucha hasta como bling bling bling. A lo mejor le desmadre por el Pulli Flower. Ya no van a salir weyes. Sí, como van a disparar. ¿Dónde te puedo? No te cubran, puto. No te cubran, puto. No te cubran. A ver si se ve así. A ver, Yolo. Ya le escuché todo. A ver, Yolo. Se va a venir bien rajé con el señor. ¿Lo maté? Si. A ver, Yolo. Dale, puto. Con un golpe fuerte le voy a dar en el Allen Monster. ¡No! ¡Ay, me voy a poner la gente! ¡Hola! ¿Qué pedo? Con razón, wey. Ah, pero esa no es con esta, wey. ¡Hola, wey! ¿Qué pedo? ¡La mitad, sí! Espérenme, ¿por qué? ¿Qué es el daño? ¡Hasta pinches locos, wey! Al parecer se van a poner cada vez más y más pinches locos. ¡Ah, no! ¡Ya se acabó! Y falta la rayala roja, o la verde que diga. No sé cómo... quitarla, wey. Supongo que tenemos que seguir adelante en algún modo. Por acá no he venido a checarse ahí. Ay, esa vida la hubiera guardado. ¡Ah! 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 ¿Qué pedo con eso, vieron? No sé qué pedo. ¿Qué? ¿Para dónde será, wey? ¿A mí no entender, wey? ¿A mí no entender, wey? ¿Me puedo subir así de brinco? No. No. No entiendo. No entiendo. ¿Para dónde? Pinches feos y asquerosos Onis. Chale, yo que era amante de... de los Onis. Ahora... Este pinche rojo me va a hacer que los odie, wey. ¡Ja! ¡Órale! ¿Cómo se mueve, wey? ¡Qué asco! Estoy bien gacho, wey. Pero pues por acá... ¡Ah! Se puede regresar. Porque pues sí, ¿cómo chingados tenía que avanzar? Digo, no... no me imaginé cómo había que avanzar. Este... Para destruir el verde, wey. Vamos a... ¿Dónde era? Era con el U. Aquí era. Puntos... de Karma. Vamos a ver. Costo 1. El adepto usa... precisos ataques para separar al demonio con su ki interior. Aumenta el daño de los demonios... A los demonios menores en un 20... Ok. Usa las armas de tu enemigo en su contra. Usa las armas hechas con tus enemigos. Es otra cosa. Aprende a usar... la cabeza de demonio. ¡Eh! ¿Qué es eso, wey? No sé qué es eso, pero... pues bueno, bueno. Así que yo lo uso aquí, ¿no? Está bien chida esta espada, wey. Oye, ¿cómo se escuchan? ¡Bum! ¡Bum! Sí, ya me imaginaba. Pero aquí, por ejemplo, si me puedo aventar... bien YOLO. Pero el pedo... es que como chingados regreso. Habrá por donde regresar, ¿no? Ah, miren, por ahí había... aquí están las escaleras. Aquí me la van a Super Party seguramente. ¿Cómo era? Ahí está. Oh, that feels good. Se vino el wey nomás. No hay una vida por ahí porque ahorita me va a hacer falta. Pero tengo el corazón de demonio. El pedo es que no es así para... funcione para todos los demonios. Eh, hay el problema, carnal. Hay potes explosivos por todos lados. Ok. ¡Ah, no, que pendejo estoy! Agua, porque... no hace daño este pedo. Oh, también podía por acá. Ah, que loco, eh. Lo malo es que... se canta muy rápido este wey. Ah, ya está la vida, ya la vi. Bueno, que empiece la fiesta, ¿no? Un poquito. Ahora pues. No mames, neta no van a aparecer nadie, eh. Bueno, se me hace que al menos aquí no, wey. Típico. Apárralo. Aquí no creo más bien, sino... ¡Ay, vean nomás! ¡Ah, la madre! ¿En serio? A ver si se me hace que... ¡Ah, la...! ¡Qué rápido volteó, eh! ¡Qué rápido volteó! ¡Ay, de esos putos voladores! ¡A huevos! ¡Todos en la pinche cara! ¡Poncha! ¿Qué pasa moviendo? Porque los otros weyes me disparan. Sí, ya son los únicos que quedan y ahorita me la pegué tan sabroso, eh. No pasan por ahí por donde se les duele la fiesta. No pasan por ahí por donde se les duele la fiesta. A ver, vamos a darle con esta. Se le putó. Y las bolas. ¡Ay, no mames de esa madre! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué holo! ¡Woohoo! Ok. ¡Ay, wey! Esto sí baja. ¡Vamos! ¡Vamos! Están como que un poquito estúpidos, pero bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡La vida, la vida, la vida! ¡Fuu! ¡Me pellea, bitch! Pasan mucho que no me daban esas almas, la neta. Ya puedo abrir la puerta, supongo. ¡Órale, porque se nos acaba el gameplay! Ya sé que me van a salir más, eh. Ya se desbloqueó. ¿Eres de lo que no hay? ¿O estás realmente disfrutando de ti? El hombre tiene que tomar orgullo en lo que hace lo mejor. ¡Eres de lo que no hay! Un pierrero bien locochón. Esta debería limpiarla de otra forma, güey. Como cambiarle las pilas o algo así bien cagado, ¿no? Estaría chido, güey. Casi no tengo balas. Y bueno, ahí está. Qué pedo. ¿What? ¿Vieron eso? ¿El bug? Jajaja, corriendo aquí. ¿Qué pedo? ¿Cómo estuvo eso? Como que brincó, ¿vieron? ¿Qué pedo? ¿Cómo estuvo ese pedo? Quién sabe, pero estuvo muy extraño, eh. Un chingo de madre. Qué extraño, güey. Que te dejen tanta cosa, miren. Y que, por fin y al cabo, no haya enemigos. O al menos aquí no parece haber enemigos. Qué pedo, eh. Todo, 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 todo. Una galleta del azote. Una galleta del azote. A ver. Que servía del consejo de una galleta acabará en un... En un vaso de leche. Como está traducido al... Oh, muy bien. Como está traducido al español de España. Esto significa que al final se me... No, madre mía. Ya los vi. Ya los vi. Déjenme entrar, déjenme entrar. Hijo de la... ¿Vivieron, banda? Si tienen buenos ojos, ¿vivieron? Miren. Ah, hijos de la vivienda. Putos conejos. Hijo de la chingada. Putos conejos. Ay, güey. Maldito conejo. Ya... Voy a hacer dañicos. Putos, choderos. Joder, no le doy. Che, gasadero de estas pinches flechas. ¿Dónde está? Aaaah. Que guarrugo, puto. Joder. No mames, ¿en serio? Fíjate, perra. Ya me tuve la vida por hacer esto. Pinche estúpido. What the fuck, le quito un corazón. Qué extraño. No lo puedo reventar, este. Para llevarme el del conejo estaría más cagado, güey. Oigan, pero qué corazonzote tenía, eh. Por ahí ya veo algo. Son flechas, ¿no? Son de las que lancé yo, güey. Ay, ¿y aquí qué pedo? Ay, qué pendejo, güey. Por tener el pinche teclado cerca del mouse, le di click sin querer. Estos trincos todos se mueven todavía, cagudo. Oh, a mí me extraño. Como si estuviesen en agua. Sí, ese es el... Oh, dale, güey, ahí algo. Un cristal. Como si... Más bien, ese es el efecto del agua que le dan, ¿no? A atentar todo el juego. Vale. Unos minutos y terminamos el game play. No, no me voy a ayudar porque... No, me cuesta mucho trabajo subir este game play. Los escucho, pero no los veo. Vamos a darle un pinche flechazo en el culo. Lo maté con eso. Cámara, carnal. ¿What? ¿Y el otro? Faltaba uno. Ay, no me han dejado. Le di a dos de un golpe. Oh, le quité las piernas. Qué chévere. ¡Ay, güey! ¡Órale, podía hacer eso! ¡No sabía! Oh, los puedes quemar. A ver, mochate, carnal. O sea, wow. Mucha sangre. Esto parece sangre, pero no. Miren esto, el de la luz. Estoy cagado. No pasa si le pegó nada. Oh, puedes cortar las mesas y todo. Bien chévere. ¡Wow! No, yo lo no. Qué vida. Pues me la puedo subir. Ok. Ok, vamos a ver aquí que hay. Función. Un cristal. Un cristal aquí. No, me equivoqué. Puse la ahí. Son los logros. Vamos acá. Que no se lo puedo parar. ¿Qué era eso? A ver. Armas. Que por cierto, no he modificado las armas, pero para nada. Esta ya la tengo modificada. Esta no. Mirilla láser. Ay, no sé, güey. La neta. Barril personalizado. O sea, es la mira. Pistolero. ¿Qué le cambian? El bajo retroceso sí permite a los demás experimentos trabajar en dos ametralladoras. Ay, dos ametralladoras. Ya me falta bien poquito de barro. ¿Ya vieron? Pero con esta pinche gastadero de balas está de serie. ¿Y esta madre qué tiene? Las bombas. Cuatro mil. Puta. Sistema de alto rendimiento. ¿Qué hace? Este sistema de doblado mejor aumenta la tensión para disparar más rápido. Aumenta el daño hasta por cuatro. Mantén presionado el leve para recargar y suelta para disparar. ¡Órale, güey! Este cartucho alberga hasta un 25% más de progresivas. Esto es lo que permite cazar durante más tiempo. Este vale 1,400. ¿Qué pasa chingados, gente? Me quedan 1,600. Oigan, sí es cierto. Y las shuriken ya ni me acuerdo ni cómo se lanzan, güey. Qué pedo. Ni me acordaba qué traía, eh. ¿Qué pasa chingados? ¿Qué pasa chingados de esto? 1,200 mirilla láser. ¿Huyó, Lolo? Este... Poderes, habilidades... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Con la práctica se consigue la perfección. El escudo bloquea el 50% de los ataques. Aquel que lo practica... No, ya lo tenemos. Este... Al tener mayor conocimiento del ki, puedes bloquear cualquier tipo de ataque. Se necesita resistencia al dragón, chingados. A ver qué más hay, ¿no? Coste, brisa, relajante. Esta técnica defensiva usa el ki para relajar a los enemigos, afectados por un rugido del tigre, haciéndolos menos propensos a... Ahora le ha venido. Yo no, ¿no? Se ve bien gacho porque lo estoy jugando, pues. En baja definición. Pero, pues, está bien, ¿no? Lolo desbastecado, no vi que decía el tigre, creo, ¿no? A ver, fíjame, déjenme checar algo. ¿Qué es eso? Era... Ok, con este no, eh. Con este no, eh. Ahí está. ¡Uy, güey! Es con la Q. Se lanza con la Q. Ya. Ya. A ver, aquí estos güeyes. En el culo, en la pierna. ¡Uh! Aunque le enfren el Kuliflower. Está chido, eh, la de la Chuliken. ¿Cómo rebotan? Ahí se quedó, ya, ¿verdad? Qué cagado. Está bien chido el huevo. Bueno, amigos, pues, aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Si no están suscritos, suscríbanse, no están pinches gachos. Cámara, nos vemos en la próxima. Bye, bye, vanita. Escribe el guapo, te a los dos putos skills. Orando, vato, vato, es el que te da los tips. Quiere tumbarme y no puede, no siente que sabes lo que crees. Escribe el guapo, te a los dos putos...